En la pista, lote número 42, son 10 vacas horras, el peso total para ellas es de 4.470 kilos, el peso promedio para cada una es de 447 kilos, procedentes de cimitarra, la base es de 6.000 pesos por kilo, pesadas a las 6.40 de la mañana, lote número 42. Gracias por ver el video.